Saludos amigos, bienvenidos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos, el exponente urbano en Manuel Herrera, conocido en la música como el Alfa habría seleccionado la ciudad de Miami como su nueva residencia junto a su familia según un artículo publicado por MassPIP Elden Bousero, se habría ido a vivir hasta la ciudad del sol por recomendación de sus colegas boricuas, debido a que para muchos Miami se ha convertido en la capital de la música y desde allí continuará expandiendo su carrera musical a todo el mundo El Alfa, quien ha tenido grandes éxitos en casi 12 años de carrera con colaboraciones con artistas de la talla D, Bad Bunny, Nicky Young, Arcángel, Zion y Lenos, Tito el Bambino, Farruko, Noriel, Anuel AA, Chencho Corleone, John Zeta, Mickey Woof, Brian Mayer y Mike Towers sería vecino de Anuel y Carol G en su nueva residencia El Alfa y su esposa Alba Rosa se han convertido en una de las relaciones que mejor maneja la privacidad en el espectáculo donde ella sabe cuál es su rol frente a su esposo, de que no es artista producto de la relación de 17 años, dependen dos hijos, Fendi y Emmanuel El pasado mes de mayo, el Alfa dio a conocer el tema que dedicó en su nuevo álbum El Androide a su esposa, Me enamoré junto a un video musical donde se ve a la pareja repasar lo que han sido estos años juntos a través de fotografías ¡ gün Association! ¡O no AAN! ¡Gracias! ¡Gracias por su fosa! ¡Gracias por ver el video!